¿Qué es lo que estamos haciendo en la vida real? También os lo ha comentado Chelo, yo estuve casi más de 26 años trabajando en Procter & Gamble. Creo que la audiencia de aquí hoy es marketing, ADE, si no me equivoco. ¿Habéis ido a hablar de Procter? ¿Quién ha ido a hablar de Procter? Bueno, son todavía pocos. Imagino que a lo largo de vuestra carrera empezaréis a oír más y más veces. Procter es un fabricante líder a nivel mundial en productos de gran consumo. Y así, marcas tan habituales que usamos todos los días como Feiri, Ariel, HS, Dodot, Pantene, Oral-B, Brown, Bix, mil marcas. Son marcas que fabrica, distribuye Procter. En Procter le conoceréis, poco a poco, a medida que vais avanzando en el tema de marketing, porque fue el primer fundador del concepto que se llamó Brand Manager. También lo podéis conocer porque es el fabricante que más invierte en publicidad en el mundo, y también en España. Lo conoceréis porque es el fabricante que tiene el cliente como foco. Pues Customer Centric, de por naturaleza. Pero para llegar a eso, lo que muy poca gente conoce, es que tiene que ser muy orientado a los datos. Entonces, en Procter todo es dato. ¿Vale? Cuando os laméis el pelo con champú, o cuando usáis la pasta de dientes tan fresca, detrás de ello no os podéis imaginar la cantidad de datos y estadística que hay. Todo lo que va desde la panificación hasta prácticamente la comercialización, todo eso está basado en unos y ceros, y que son procesados con algoritmos de última generación de Big Data. Todo en Procter es dato. Y os lo quiero desmarcar. Es la cultura del dato. Entonces, a nada que seas un poco analítico, te mueves como pez en el agua. De modo que casi todas las decisiones siempre están basadas en datos. Luego podemos hablar de la parálisis por el análisis, que también es muy interesante. Pero eso se intenta minimizar. Pero es un riesgo que se corre siempre. Yo estuve, una de mis últimas asignaciones en Procter fue precisamente responsable en el europeo de todo el tratamiento de datos con los clientes. Nuestros. O sea, trabajamos con datos, trabajamos con clientes mano a mano, tipo Sainsbury, Tesco, Carrefour en Francia, o Ahor en Holanda, o Shop en Suiza y demás, para intentar entender cuáles eran los patentes de comportamiento de los consumidores cuando iban a un establecimiento de estas marcas de distribución. De modo que nos asegurásemos que siempre salían del establecimiento, al menos con un producto de Procter. Multitud de trabajos estáis chicos por abajo, os lo puedo asegurar. Y eso es en lo que en Procter invierte un montón de tiempo y de dinero. ¿Ok? Bueno, ya que ustedes habéis visto un poco más general sobre Procter, me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántos de aquí? Aquí seguramente somos una pluralidad de personas, ¿no? Entonces, ¿cuántos de aquí sois de ADE? Levantad la mano, por favor. Chispas. ¿Y de marketing? ¿Y de biotecnología? ¿Y de farmacia? ¿Y de otros? Ok. Si os fijáis, la pregunta puede ser que el curso está más formulada, porque de otros había unos cuantos. Debería ser un poco más específico e intentar entender que hay en otros. Pero si yo hubiera hecho una suma de vuestras manos que habéis ido levantando, porque algunos de los enunciados que os he ido diciendo, solamente no suben un 100%, sino mucho más. ¿Por qué? Porque aquí habrá gente que a lo mejor haga doble grado, ¿cierto? Habrá gente que haga ADE y marketing a lo mejor. Por lo cual, ha podido levantar la mano dos veces. Gracias, hay unos cuantos. Con lo cual, no me funciona bien. Entonces, es muy importante saber hacer bien las preguntas para poder tratar los datos, perdón, los datos con fiabilidad. Si no, luego tenemos un problema. ¿Las técnicas y un dato bueno? No vale para nada. Si os parece, solamente os quiero transmitir cuatro conceptos. Cuatro conceptos que quiero que os sean inspiradores y que espero que os sirvan y que los podáis utilizar lo antes posible. Y son muy sencillos. Quiero que vayáis con esos cuatro conceptos cuando os vayáis. El primero es... Perdón, ¿tu nombre? ¿Quién? ¿Qué ves ahí? Fenomenal. ¿Quién ve una fábrica? Porque Kim es una fábrica de datos. ¿Ok? Y tú, y tú, y yo, todos somos una fábrica de datos. Ya sea lo que tengamos en la pulsera, ya sea por los datos que estemos facilitando tal vez el móvil, ya sea cuando pagamos con tarjeta de débito o de crédito, ya sea porque tengamos una historia clínica. Al final, todos somos una fábrica de datos. Imaginaros ahora una empresa en la que hay muchos departamentos. Entonces hay el departamento de marketing, el departamento de finanzas, el departamento de publicidad, el departamento de manufactura. O sea, cada uno de esos departamentos genera sus propios datos y consume de sus propios datos. Es lo que llamaríamos silos de datos. ¿Ok? Fijaros que hay fábricas ahí que están echando humo. Quizás porque tengan muchos datos y no sepan cómo manejarlos. Pero, bromas aparte, lo que sucede es que cuando quieres optimizar un proceso en una organización, necesitas poder compartir los datos entre la fábrica 1, con la fábrica 2, con la fábrica 3. De modo que se pueda tener una visión única de todos los datos que hay. Llamaríamos a esto un lago de datos o data lake, como lo veis escrito en muchos sitios. ¿Ok? En el que no necesariamente todos los datos tienen que estar juntos en un sitio, pero sí que aparezcan como juntos. Lo único que yo pueda hacer, preguntar, consultar a los datos, como si todos fueran uno. Yagma, que seguramente le conoceréis, fue el fundador de Alibaba. Hace dos años en una conferencia dijo, yo no quiero vender más. Y lo decía a todo el mundo que estaba presente. Solamente quiero más datos. Entonces, ponedos en la situación de que ya habéis sacado la carrera y sois empresarios de algún sitio, o de jefes de departamento de marketing, y os planteáis que no queréis vender más. Que solamente queréis más datos. ¿Vale? No sé si podéis llegar a conseguir ese objetivo. Pero ciertamente es lo que le está llevando a Yagma al éxito que está teniendo. Y es que la ventaja competitiva que vais a tener una empresa con respecto a la otra, es prácticamente en medio de caballo de ventaja. Y va a estar muy basada en cuál es vuestabilidad en manejar los datos y los procesos estadísticos. ¿Ok? Había un programa que creo que por las caras que veo en esa parte de la sala no lo conocían, pero la parte de aquí sí que se llamaba, todo está en los libros. Yo creo que era, puedo convertir eso en todo está en los datos. De verdad, mirando a los datos, estamos sentados sobre muchísimos datos. Muchos no son fiables, pero si podemos analizar los datos bien, podemos sacar bellas muchísimas conclusiones. ¿Ok? El segundo concepto que quiero pasaros es cómo utilizar el tiempo real como una ventaja competitiva. ¿Ok? Gracias a las tecnologías actuales, se puede abrir una ventana y mirar en tiempo real qué es lo que está pasando delante de ella. Cómo están cambiando los consumidores a medida que van cambiando de comportamiento. Cómo están llegando nuevas amenazas de seguridad a medida que van llegando. Y esto nos permite poder ir reaccionando y junto con los datos históricos que ya tenemos, podemos ir tomando decisiones en tiempo real. Tiempo de ser manual o bien automático, automatizar procesos para que cuando pase cierto tipo de combinación de cosas, automáticamente se haga algo. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo real es automáticamente una ventaja competitiva. De ejemplo, ya habéis sacado vuestra carrera y en el momento en que os he dicho, soy director de un departamento. En este caso, un departamento de venta online. Podéis ver fácilmente cuáles son, cómo están, qué ingresos, no sé si yo... Ah, sí, mira, se puede ver, no se lo come. Podéis ver cómo vais, cuáles ingresos que vais recibiendo hora a hora, de qué parte del mundo están llegando a la mañana los pedidos. Aquí incluso un pequeño detalle de país a país. Aquí veis desde qué canal me están llegando más pedidos. Y luego, desde la parte de experiencia con el cliente, podéis ver cómo están comentando ahora mismo opiniones sobre mi compañía. Si tengo un servicio de atención al cliente, cuántas llamadas tengo pendientes, cuántas llamadas estoy atendiendo. Puedo ver si este es el límite máximo de llamadas que puedo recibir a la hora, cómo voy, realmente con respecto a las llamadas que estoy teniendo en la realidad. O si mi centro de Estados Unidos se puede interlacionar con el centro de Japón y que el de Japón en inglés le atienda al americano que llama, porque además en Estados Unidos están durmiendo. Todo esto es muy fácil de tener. Simplemente hay que pensar cuáles son los indicadores, cuáles son los KPIs que tengo que poner para poder mostrar y seguir perfectamente mi negocio. Pero es que además, si somos capaces de detectar, y somos, anomalías, podemos determinar a medida que van llegando los eventos, qué cosas extrañas, anómalas, atípicas, están pasando. Y podemos tomar decisiones de nuevo en tiempo real de, cuando ha habido una anomalía, activo un determinado proceso para prevenir, para proteger o para lo que sea. ¿Ok? Entonces, tiempo real y anomalías van siempre unidos. ¿Ok? Es muy interesante, como vimos antes, obtener datos de una sola fuente y procesarlos y sacar conclusiones de negocio. Pero la riqueza viene cuando podéis juntar varias fuentes de datos. Aquí lo que estamos viendo son dos figuras geométricas. Un paralelípedo y una pirámide truncada. Si os fijáis, en medio, ahora podemos verlo, pero en medio está la propia intersección entre ambas. Esto no es ni más ni menos complejo que lo que habéis estudiado en el instituto o en el colegio, cuando habláis de la teoría de conjuntos. Conjunto A, conjunto B, lo que se cruzaba, conjunto unión, los que entran en uno y no entran en el otro, o viceversa. Al final, es un poco de lo mismo. El problema es que hay dos dimensiones, es fácil de ver. El problema es cuando esto se complica y tenemos muchas fuentes de datos. Necesitamos internacionalmente todas ellas para poder sacar conclusiones de negocio. Los arquitectos ya han dado solución a esto, como veis, no os preocupéis. Pero también desde la tecnología hay herramientas y tecnología para poder dar respuesta a cómo integrar múltiples fuentes de datos y sacar conclusiones de negocio. Y por último, me quiero referir al podcast o a la predicción. Es muy interesante saber lo que pasó, lo que pasa ahora. Pero también es muy interesante y vital conocer lo que va, lo que se puede predecir, lo que va a poder venir en el futuro. Porque tenemos que reaccionar antes de que nos llegue el cambio. Bien sea porque nos afecta la reacción de manda-oferta, tenemos que estar preparados para ello. Imaginaos que podéis predecir, y se puede, para todos los que estáis de marketing aquí, vais a hacer una campaña promocional. Entonces al final consiste, hacéis un cupón, porque por medio euro si me compra el producto de una tienda tal, voy a llevar un cupón, lo puedes cambiar y demás. Bueno, eso puede ser un desastre o puede ser un éxito. Porque si al final no tienes bien hecho una previsión de lo que estimas, si vas a ser datos históricos o según va pasando en la campaña, cuántos cupones se van a redimir, a lo mejor vas a dejar muchísimo dinero en la campaña y a lo mejor los resultados no están éxitos. Si puedes predecir cuánta gente va a redimir tu cupón antes de que empiece la campaña, puede estar en éxito o no. Para todos los que estáis en ADE, ciertamente si podéis predecir las ventas con cierta fiabilidad, podéis anticiparos a cambios o simplemente... Organizar mejor vuestros recursos para aseguraros que realmente la mancha del negocio es la que debe ser. Imaginaros, podéis predecir que lo hay, gripe, pandemias... Imaginaros que la gente de ADE, con si es una empresa, podéis hacer mantenimiento predictivo. Vuestra gente de planta o de logística puede hacer programas de mantenimiento predictivo, lo que os permitiría optimizar el uso de los costes de mantenimiento, lo puede ser extremadamente caro. Antes de que vaya a fallar algo, ya tomo la acción, pero porque sé que va a pasar. Incluso Spotify, como sabéis... Spotify, en los últimos premios Grammy latinos, fue capaz de predecir... Sí, puede ir a ser los ganadores de los premios Grammy. No por otra razón más que conocían perfectamente los datos de todos los usuarios de Spotify y de gran polaridad del consumo que la gente ha tenido. Fijaros, se puede predecir básicamente sobre lo que queráis. Sobre campos numéricos, sobre categorías, sobre clústeres y también sobre series temporales. Son el tipo de ejemplo de series temporales. Cada una de su padre y de su madre. Y a un predecir en series temporales puede ser algo relativamente sencillo, utilizando estadística de la que vais a aprender ahora, de la estadística descriptiva. Aquí, básicamente, haciendo diferencia entre un valor y el valor anterior. Utilizando variantes, así calculando las medias. Se puede, por ejemplo, descomponer una serie temporales en los elementos básicos. Como sabéis, pueden ser la pendiente que tenga la tendencia y la estacionalidad. Una vez que está hecho eso, una vez que está hecho ya hecho y se puede utilizar. Entonces, podemos una gráfica como esta de aquí, son no estacionalidades, como utilidades estadounidenses y luego ya utilizar cualquier tipo de algoritmo que queráis. Entre los Arima, en todas sus formas, redes neuronales, filtros de Kármán, lo que queráis. Para poder hacer predicciones. Gracias. Ya está. Para, gracias, gracias. Amparo. Ya está. Sí. Está detectando que hay algo y que necesita actualizarse. Entonces, luego ya podéis predecir. ¿Veis cómo las curvas de antes luego se pueden predecir? Y podemos sacar curvas como estas para poder indicar lo que nos va a pasar y poder tomar acciones a lo que vaya bien. ¿Vale? Al final, de lo que estabas hablando es que cuando os hagáis, tenéis que enfrentaros a manejar la complejidad. Es decir, os vais a encontrar en una situación en la que tenéis muchas fuentes de datos, tenéis que dar respuestas a preguntas de negocio que os hagáis y que os den, y además tenéis que hacerlo con un ROI extremadamente bajo. ¿Ok? Voy a poneros unos cuantos ejemplos para que veáis cómo las empresas usan los datos. Algunos ejemplos son de empresas con las que hemos trabajado, otros no, pero veáis un poco la pluralidad de ejemplos. ¿Vale? No voy a recurrir ya a los tipos de Google, Amazon, Apple y demás, porque ya los conocéis. Ellos ciertamente nos llevan como dos años de ventaja a la hora de tratar dos tipos de datos. Pero hay otras empresas que también tienen mucha cultura de datos y que también utilizan. ¿Ok? Ahí veis una cabeza de tren AVE. Un tren AVE transmite 254 variables cada 5 minutos. Y bueno, ser capaces de determinar si el tren tiene que pararse en donde se encuentra, o puede llegar a Sevilla, o puede llegar a Sevilla y regresar a Madrid, o de Sevilla tienen que ir a Barcelona para que le reparen y hacer la petición de la pieza que hay que reparar. Es fundamental el tema de subida. Todo esto es en tiempo real. No vale esperar a que el tren llegue, me descargo el fichero y lo analizo. Ya puedo estar perdido para todo. ¿Ok? El otro día fui con mis hijos a un sitio del que no voy habitualmente, pero fui a McDonald's. ¿Ok? Pues antes de entrar ya casi me conocían. O sea, yo llegué y entonces empecé a decir que yo la hamburguesa A, le puse unas patatas, y ya me empezó él a decirme, ¿y no quiere usted además esta Coca-Cola de tamaño no sé cuánto no sé qué? Porque, básicamente, ellos ya tienen toda la información histórica de que compra el producto A y el producto B, además, el 20% de ellos compra el producto C. Con lo cual, en vez de que yo me dirima y me divague y vaya a otros campos y quiera coger una Fanta, que no les interesa, no, no, directamente me proponen una Coca-Cola incluso de tamaño grande. ¿Vale? De modo que conocen mis hábitos aunque no me conozcan ellos. Si no, en tarjeta decidiría hacer McDonald's, por ejemplo, o Burger King, como bien sabéis. ¿Ok? Prepto además, como tienen internet, ciertamente, ellos saben, en la banda, feedback para su producto, si yo cuando llegué entré por esta página web y en la otra, la otra, directamente lo que estoy haciendo. Estas empresas calculan muy bien la estimación de la demanda, otro proceso estadístico, por cierto, en el cual saben que los McDonald's caen 24 horas, de 3 a 4 de la mañana, no van a empezar a freír nubes, porque no se venden. Tienen que freír, me invento, almuerzo de pescado. Tienen que centrarse en lo que también se venden en cada hora. Y los viernes por la tarde es un desastre, es un McDonald's que quedan sin cajas de papel. Porque todos los niños van. Se van a tener una técnica de papel, para eso esta vez se venden. ¿Ok? Muy rápido, las máquinas de venden, como sabéis, todas están conectadas. Todas están conectadas y viendo si tienen cambio o no, si tienen producto o no. De modo que la persona que gana del venden no va todos los días a remover la máquina. Simplemente va cuando no hay cambio y tiene que ir, porque si la máquina no puede el cambio. Hay que estar remover el producto. O sea que es una manera de optimizar los procesos. Si estáis en un... Si tenéis en un call center, realmente podéis... Entiendo los datos históricos, hay millones de llamadas que se hacen en el lado de un mes o de un año. Conoce si es mejor llamar de 9 a 10 de la mañana, todo el mundo, a Sevilla. O mejor llamar a Palencia, porque posiblemente haya más prioridades que me levante el teléfono. Alguien de Palencia de 9 a 10, que se me te llamo a Sevilla. Por lo cual, sé que me levante el teléfono, pues un Potential League es todo lo que puedo utilizar. La M30. Hay patrones de todos los colores. Patrones por días, por horas, por temporadas. No vale un viernes igual si es fuentes de fin de semana o si es antes de Semana Santa. No es el mismo viernes. No es el mismo lunes. Las horas cambian seguras de un lado y de otro. ¿Perdón estudiar? ¿Para qué sirve? Pues para saber cuántos recursos tienen que tener adicionales o de menos, en el caso de que haya que hacer alguna intervención rápidamente por los sitios. ¿Vale? El contágeno tiene que estar en el puesto de control. Antes os comentaba la gran oportunidad, la gran riqueza que es cruzar con fuentes de datos externas. Uno muy típico. Meteorología. ¿Vale? Entonces, ¿Quién conoce Walmart? Fenomenal. Empieza de distribución en Estados Unidos. Todavía es el número uno. No sé cuánto. No, 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 no. Entonces estos chicos saben perfectamente por qué han unido su ERP, su sistema de gestión de compañía, con el sistema meteorológico nacional de Estados Unidos. Lo que los consumidores quieren antes de que llegue un tornado. O sea, llegan de ahí a su casa, empiezan a poner las tablas de madera y justo antes van al Walmart y compran. ¿Y sabéis lo que compran antes de que llegue el tornado? Cervezas. Incluso hasta... Lo que también saben es lo que la gente va a comprar después del tornado. Y es cuando quitan las tablas, van al Walmart y la gente va a comprar, y esto no sabía nadie, tartas de queso. Entonces, ¿qué hace Walmart? En cuanto ve que va a llegar un tornado, por el sistema meteorológico, lanza trailers de cerveza a los Walmart en la zona. Y apenas se ha ido, el huracán va mandando trailers de tartas de queso, porque es lo que más va a vender. Esto lo hace también 7-Eleven. Esto lo hace también... Si veis a Santiago y un día llueve, veis a la gente vendiendo paraguas. Y no hay ninguna tecnología debajo de ello. Ya venden paraguas. Y si de repente resulta que hace sol, pues te venden gorras. ¿Ok? O sea que el customizar, el adaptarlo a tu demanda, la meta de la oferta, es solamente lo importante cuando puedes usar tanto bases de datos. ¿Quién no conoce Zara? ¿Sabéis cuánto tiempo tarda Zara en poner una campaña con una nueva... una nueva prenda de moda en la calle? 15 días. Además, tiene conexión con el MES. Con lo cual, pueden prever con esta precisión cuál va a ser el tiempo que va a ser. En 15 días. Pueden alterar el orden de las... De los puestos a sacar. El orden de las campañas. Porque si va a hacer mucho calor, como va a ser usted de otoño, en vez de sacar tantos abrigos en octubre que no valían para nada, adelantar un ropa de otra temporada para poderlo ir colocando adecuadamente. Porque en 15 días le da tiempo a... Desde que coge la materia prima hasta que llega a la tienda más lejana. Fijaos la coordinación que implica a todos los niveles de escoger materia prima hasta que uno llega al tienda. ¿Ok? Coca-Cola. Coca-Cola es capaz de... En función de la predicción, de tiempo que haya, vender más de un producto... Perdón, fabricar más de un producto o de otro. De modo que no se quiere perder la oportunidad de que si llega un tiempo más o menos frío, pues no me sacan bebidas que no acompañen en esa situación. O bebidas con lluvia. Y lo de la B, que os comentaba antes, si depende de qué cepillo o sea, por ciudad real y se me calientan los motores, si se fueron a hace 40 grados, entiendo que se me caliente. Si se fueron a hace 5, ciertamente es un problema del motor. Todo eso se interlaciona y se puede decidir si tiene que parar en su tiempo o no. Hay otras empresas como los nuevos comercializadores de energía eléctrica que lo que hacen es que conocen perfectamente nuestra demanda de energía. Pero por hora. Entonces son capaces de aglutinar toda ella y con una serie de algoritmos determinar cuántos megabytes tienen que comprar ellos en el mercado eléctrico por hora. Y son capaces de tener buenos precios y así te pueden ofrecer a ti ciertamente tarifas planas de luz y demás. Quiero comentaros en muy poco tiempo cuáles son las competencias que creo que os van a pedir cuando acabéis aquí. Cuando vayáis a la calle. Yo lo resumiría en tres cosas. La P, la B y la T. La P de People Development, habilidades personales. La B de Business Knowledge, conocimiento en negocio. La T de tecnología. En cuanto a las habilidades personales siempre me gusta decir que tenéis que tener las tres P más D. Básicamente tenéis que tener pasión, perseverancia, paciencia y ser muy detallista. Porque al final tenéis que ser muy curiosos. O sea, tenéis que ver datos y poder identificar tendencias viendo los datos. Es un poco como el hombre del Renacimiento que se dedicaba, separaba, observaba, aprendía y luego lanzaba algo que incluso cambiaba las organizaciones. Es un poco donde debéis estar vosotros de aquí a tres años cuando acabéis. Pero es que además hay otro componente que la gente se le olvida siempre y son los idiomas. Entonces, no podéis salir de aquí sin menos de 2,5 idiomas. Y en idiomas no incluyo ni el gallego, ni el bascoense, ni el catalán, ni el aranés, ni el asturiano. Quiero decir, yo te hubiera visto un libro en aranés de estadística. ¿Vale? Por favor, no falléis en esto. Esto es fundamental. Puede que no sea muy visible, pero luego al final podéis entrar o no en alguna empresa que vosotros queráis porque no tenéis el idioma de acuerdo. En cuanto a la parte de negocio, es algo que se va aprendiendo, pero sobre todo lo que me importa que os quedéis es que tengáis en la cabeza siempre metido el what if. Hay que saber hacer preguntas y hacer miles de preguntas y siempre preguntarse what if, si cambio tal, what if, pasaría si no sé qué, what if, siempre. ¿Ok? Es fundamental. Igual la tecnología tampoco os chilléis mucho. Como tengáis y todo gusto por la estadística y un poco por la programación, ya se puede sobrevivir a vuestro nivel perfectamente. No hace falta ser un friki en Python, en R, en MATLAB o con las numerías de 3. No, no hace falta. Porque eso es lo que hay ahora. Es que dentro de 4 años hay otras cosas. Lo que sí que es cierto es que este ciclo se retroalimenta. Quiero decir, cuanto mejor seas en la P, más va a repercutir en una mejor B y posiblemente harás mejor bien la T y así continuamente. Y es un poco el ciclo que estimo que va a pasar en vuestra vida laboral cuando acabéis. Voy a empezar. Por último, dos temas. ¿Qué me supone a mí la estadística en mi vida? Primero, es la calidad de comer. ¿Vale? En nuestra empresa lo que hacemos es ayudamos a las empresas a tomar decisiones basadas en datos. Cruzamos muchas fuentes de datos. Las correlacionamos. Para poder sacar conclusiones de negocio que luego visualizamos de modo que sean bastante orientadas a la acción. ¿Vale? Y como segundo punto os quiero contar una experiencia personal y es que las estadísticas también sirven para conocer para salvar vidas. Y os comento mi caso. Uno de mis hijos tenía 10 años, está jugando a fútbol, le da un balonazo y poco tiempo después llega a casa y empieza a orinar sangre. Bueno, un poco alarmado, nos vamos al hospital, vamos allí, la analizan con mucho cariño y tal, le dice, mire, señora, ese señor, la harina de la sangre se le va a quitar, no pasa nada, tómese esto y en dos días se la quitan. Pero lo que tiene muy mal es que este chico tiene un montón de calcio en orina. Así que, urgentemente vaya al nefólogo porque es candidato para un hospital de odiesis. Un chico de 9 o 10 años. Imaginaos la situación. Así que, vamos al nefólogo. El nefólogo muy hábil empezó a pedir ese análisis de 24 horas de orina mes tras mes. Pero después de 8 o 6 semanas yo no veía que evolucionáramos. Simplemente me decía parece que sube, parece que baja. Pero nunca tenía el tiempo porque es cierto, 30 pacientes al día posiblemente o más de poder entender qué le estaba pasando realmente a mi hijo. Así que me decidí digitalizar yo mismo todos los análisis. Hojas y hojas de análisis que eran como 6 hojas por las dos caras. Me las digitalicé. En aquella época había un programa que se llamaba SAS que todavía sigue funcionando pero vamos, el SPSS, lo que queráis. Entonces empecé a sacar me digitalicé todos los datos empecé a sacar a hacer análisis multivariables correlaciones entre los datos hasta el punto de que llegamos a tener conclusiones de qué es lo que estaba pasando. El médico muy agradecido lo pasó a las gafas de servicio y me pidieron los datos. Me pidieron todas las gafas que yo les había generado porque les ayudó a entender realmente qué es lo que estaba pasando. Lo presentaban en un congreso, me invitaron, me imaginaba todo esto. A mí me da igual el congreso, lo que me importaba era saber entender qué le pasaba a mi hijo. Porque ciertamente hay cosas como las salchichas que llevan leche. Entonces tomando la leche sube el calcio, hace más más o es el otro calcio el que baja. Hay muchísimas correlaciones ahí. Pero como se estaba descalcificando siendo un niño tan pequeño, entonces lo que le bastaba es que había que hacer desintometrías cada mes también para ver cómo iba su calcio. Todo el mundo sabe lo que es una desintometría y cómo se hace. No, básicamente es una black inerror de rayos X y al final lo que hace es que te están viendo la densidad mineral ósea en gramos por centímetro cuadrado. Pero no se presenta como tal el valor, no se pone 3,5 gramos por centímetro cuadrado, sino que se coge en la zona lumbar, de la L1 a la L4, y lo que se da es en relación a lo que se llama el Z-score. ¿Habéis estudiado o alguien sabe lo que es el Z-score? Z-score básicamente es un término estadístico en el que lo que te dice es cuántas desviaciones estándar hay respecto a una media según la población y sexo. Entonces cuando se aprende, cuando se dibuja las desintometrías no veréis la unidad como tal, sino está relacionada a la media de la población y sexo. Mi hijo iba teniendo cada vez peores desintometrías y así todo cayendo hasta que un día de repente subió hasta las nubes y dije no puede ser, en un mes esto está mal. No me hacía nada de caso, tuve que quedar con vaya gente en la paz, al final llegué hasta el jefe de servicio de radiología y dije que eso estaba mal, que físicamente no podía pasar eso. Entonces al final me llegó a la sala donde tenía desintometrías y para empezar me encontré que había dos. Le dije ¿en cuál de los dos aparatos ha estado mi hijo? Y no tenía ni idea. Entonces diferentes aparatos diferentes patrones de referencia. Entonces con una máquina puedo estar en un valor de 5, imaginaros, y sigue siendo baja pero en la otra con un valor de 3 ya es muy alto. Entonces primero había diferentes máquinas con lo cual ya intentamos saber qué es lo que va a ser. Ya descubrimos en qué máquina le habían hecho la mayoría de las pruebas. Y luego ya me metí con él en el ordenador y fui viendo, entendiendo eso que os decía del Z-score, cuál es la media de la porción con la que me están comparando a mi hijo. Y casualmente era población negra y mujer. Claro, fue la chica que vino antes que él y le hicieron la comparación con respecto a ese patrón en el cual todo salía mal. ¿Vale? Entonces muy importante estar al tanto de cosas de estas a nivel estadístico. ¿Ves cómo las estadísticas tienen una relación muy fácil con cosas tan habituales como las que estoy comentando en los hospitales? ¿Ok? Al final el caso acabó bien y todo fue un éxito. ¿Vale? Ya he acabado. Lo único que quiero es el otro día oír por aquí las que estipulaba por la universidad alguien que decía joder, no lo he aprobado por la capana de Gauss. Gracias. El alumno sabía que era la capana de Gauss pero se va a asegurar que nadie aprueba un profesor no aprueba a un alumno porque está dentro o fuera de la capana de Gauss. Así que chicos, a estudiar que no hay más remedio. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, Chelo. Oye, buenos días y gracias por la asistencia, que me han dicho que es obligatorio, pero gracias. ¿Cuántos de vosotros tenéis Netflix y habéis visto alguna temporada o algún episodio de Narcos? Voy a intentar hablar de algo que veáis, ¿no? De nuestra época de los viejos. Bastante, ¿no? Pues, ¿por qué os pregunto esto? Porque desde hace un tiempo estamos en la época del... Plata o plomo. De plata o plomo, ¿no? Ando a la policía y tal. Sin datos, como nos decía Ignacio, somos prácticamente otra persona por una opinión. Así que esta es la base prácticamente de todos los negocios que abordéis en el futuro. Unuluzi... Rápidamente, esto es una frase que... El audio se va, pero va muy en línea con lo que nos contaba Ignacio en cuanto a Procter. Estamos intentando ayudar a las empresas a mejorar sus resultados, sus ventas, pero sobre todo a través de entender y conocer mejor a sus consumidores. Empezamos a hablar más de personas que de consumidores. Customer centric ha sido una tendencia y sigue siendo una tendencia actual. Pero os fijáis, os voy a poner un vídeo, espero que rescatemos el audio, de tres minutos, como ese customer centric va en nuestra visión de la estadística, del dato y de los negocios, del marketing, a un concepto marketing uno a uno. ¿Vamos a ver si el audio no lo ha probado? ¿He probado? Sí. Sí. Tres minutos. Vivimos en un mundo de continuos cambios. El acceso a las nuevas tecnologías e internet otorgan un mayor poder a las personas. Los clientes actuales son mucho más exigentes, más participativos, tienen acceso a más información, demandan más transparencia y experiencias que les llenen. El cambio es constante y tus clientes, en realidad, son clientes de muchas marcas. Sus prioridades e intereses, incluso sus momentos de consumo y ocio o sus canales de comunicación, cambian a diario y lo hacen en función de su situación y estado de ánimo en cada instante. En definitiva, son personas. Personas conectadas que quieren sentirse valoradas, que quieren que se les trate bajo una perspectiva que englobe todos los aspectos de su vida. Quieren ser personas únicas. Ante esta situación, la forma tradicional que sitúan los clientes en el centro de las estrategias de la marca no es suficiente para el cliente actual, demandante de experiencias únicas y satisfacciones inmediatas. Entonces, solo las marcas que sean capaces de conectar con este nuevo cliente podrán ser relevantes para las personas. Pero, ¿cómo obtener insights reales sin conocer todos los datos? ¿Cómo crear comunicaciones personalizadas? ¿Cómo elegir el canal correcto? ¿Cómo medir resultados? Tenemos que conectar. En UNUNUCI, trabajamos para desarrollar herramientas que permitan a las marcas conectar con las personas, en lo que denominamos estrategias mid-centric. Te proponemos una nueva forma de entender las motivaciones de compra de las personas a las que diriges tus comunicaciones, aunando los datos de sus momentos de consumo. Pero no solo de tu marca, sino de todas sus marcas. Solo de esta forma podrás adelantarte, ofrecer experiencias relevantes, coherentes para cada persona y realizar recomendaciones basadas en preferencias reales, preferencias mid-centric. Gestionamos información en tiempo real y usamos técnicas avanzadas para el análisis de datos. Utilizamos las últimas tecnologías para ayudarte a tomar decisiones complejas para tu marca. Gracias a un análisis completo de datos mid-centric, conocemos y conectamos con las personas, ofreciéndote información relevante para planificar estrategias más personalizadas y crear experiencias únicas. En definitiva, una ventaja competitiva para tu marca, tanto en términos de fidelización como de captación a largo plazo, que te ayudará a optimizar tus inversiones y mejorar tus resultados. Los beneficios para tus clientes son tangibles. Relevancia, experiencia, felicidad. Mid-centric. Conecta con tus clientes. Como veis, factores comunes denominadores con lo que nos decía Ignacio. Tiempo real, el poder de la información, del dato, marketing uno a uno y la personalización. Seguro que os habéis visto representados en los ejemplos que nos ponía Ignacio con McDonald's o Procter también. De eso es en lo que estamos embarcados, de eso es lo que va el proyecto de Unonuzi. Para mí en esta ponencia tengo el objetivo de trasladaros estos tres conceptos. ¿Para qué usamos la estadística en el mundo real? Con empresas reales como Procter, como McDonald's o alguna otra. La estadística nos ayuda a entender lo que pasa y nos ayuda a entender lo que pasa, como Ignacio nos decía, graficando los datos de seis hojas a doble página. Nos ayuda a tomar decisiones, a actuar y no a tomar las mejores decisiones que podamos y nos ayuda a aprender. Para mí ese es el objetivo de esta conversación, de esta charla. Hay otro objetivo que es intentar quitarle un poco de miedo. Algoritmos, estadística, matemática. El algoritmo de Facebook, el de Google, el de Amazon. Bueno, saber lo que es un algoritmo en realidad es esto. Este es el algoritmo del diagnóstico de la gripe. No sé si lo leéis, pero dice, ¿se siente como si se subió este lugar atropellado a un autobús? No, no tiene gripe. Sí, ¿le ha atropellado a un autobús? No. Sí, ¿te ha atropellado a un autobús? Consulta el trauma. La base de la algoritmia es esto. Evidentemente, todo lo complejo que queráis, todo lo iterado que queráis y con el proceso de aprendizaje continuo en tiempo real. Pero el concepto de la estadística, yo sé que esto es llevarlo a lo simple y encima haciendo una broma con la gripe, ¿no? Pero no es esto. Es verdad que ese algoritmo de la gripe a lo mejor es este cuadrado de aquí y el algoritmo del chatbot de Facebook, pues es cinco veces esto, ¿no? Pero en realidad conceptualmente no es algo tan complicado y nos lo decía Ignacio al final. No hace falta ser el experto en Python o en R o en SAS o SSPS, ¿no? Luego, por otro lado, también hace falta, y forma parte también un poco de los perfiles, ciertas habilidades de desarrollo tecnológicas. ¿Por qué? Porque los seis folios en una hoja o unos y ceros no nos ayudan a visualizar, no nos ayudan a tomar decisiones. Y he traído un par de ejemplos también muy visuales que intentan reflejar lo que Ignacio nos contaba en su caso personal, ¿no? Este, le voy a dar al play ahora, es un dato del 2014, no es muy actual. Se trata de una muestra de mil personas en Estados Unidos y lo que trata de decirnos, veis un poco los epígrafes, si no lo veis, pues ahí la gente a las 12 y 33 de la noche está durmiendo, pone sleeping. Hay un grupo que está de ocio, arriba, el azul, y algunos trabajando. ¿Lo veis más o menos? Bueno, pues este gráfico vais a ver ahora un poco qué es lo que hacen estas mil personas, evidentemente no son mil personas elegidas al azar, no son mil personas que son las primeras con las que he contactado. Tienen una representatividad en cuanto a sexo, en cuanto a mujeres, lugares donde viven, etc. Pero para esto nos ayuda la visualización del dato también, para tomar decisiones, veréis que curioso. ¿Cómo se mueven esas mil personas? Es la jornada de mil americanos. Dos de la mañana, todo el mundo está durmiendo. Algunos de juerga, la zona azul, tres de la mañana. Algunos trabajando. Cinco de la mañana. Early verse, empiezan a levantarse. Empiezan a ir a trabajar. Entre medias tenemos el traveling, los desplazamientos. A las ocho de la mañana está todo el mundo currando. Más o menos, algunos todavía están al cabo. Los amarillos, quizás son los que han trabajado por la noche, quiero pensar. Ojo, se mantiene, siempre hay quien de juerga. ¿Os suena? Ojo, se mantiene, siempre hay quien de juerga. Ojo, se mantiene, siempre hay quien de juerga. ¿Os suena? Lo puedo unir a Renfe, lo puedo unir a los sensores de la M30. ¿Sí? Bueno, estamos acabando, llegando otra vez a... El ocio a las nueve de la noche. Lo paramos, ¿vale? Lo dejamos ahí porque al final la gente... Bueno, si queréis ver a qué hora los americanos dejan de estar de juerga para ir a la cama, pues vemos que es relativamente antes que nosotros. Se acuestan antes, ¿no? Otro ejemplo de visualización del dato. Interesante, ¿no? No son seis hojas puestas en doble cara o unos y ceros, ¿no? Empiezo a poder tomar decisiones. Y tomarlas en tiempo real, si esto fuese en tiempo real. Ahora, imaginaos que hago un Zoom en Manhattan. Y en lugar de un día tengo una semana. Este es el gráfico. Lunes, martes, la mañana, los desplazamientos. Veréis el sábado y el domingo. ¿Cuánta gente va a correr a Manhattan? Menos gente. Si tengo que estimar, forecastear, predecir el uso del metro en Nueva York, en Manhattan, en un sábado y un domingo, esta serie histórica de uno o dos años, graficada de esta manera, me va a ayudar a tomar decisiones. O abrir un restaurante. O cuándo abrirlo. O en qué horario. Esos son los ejemplos más gráficos que he encontrado para trasladaros qué tipo de decisiones tomamos con procesos estadísticos. Y evidentemente hace falta perfiles muy, muy, muy técnicos. Los expertos de esos lenguajes de programación. Expertos en herramientas de visualización. Y gente que sepa de negocio. Gente que esté pensando en el objetivo de ese análisis. Ya sea para abrir un restaurante, para dimensionar el servicio de metro. O para cualquier otra cosa. Oiga, esto lo hemos dado aquí. Por otro lado, ojo con estos dashboards, estas métricas, el análisis, el parálisis por el análisis. Este es un chiste que nos intenta decir, vale, pues aquí tengo un mapa súper bonito, un gráfico súper bonito de cómo se mueve la gente, cómo va Manhattan. Pero en realidad es lo que necesito, es lo que me ayuda a tomar decisiones o no. Entonces, hay que poner foco también en cuál es el problema que intentamos solucionar, qué decisiones intentamos tomar. Esto es una broma, un chiste diciendo, todo esto no vale para mucho, si lo que queremos es tomar las mejores decisiones. En el mundo real de Procter y McDonald's, si estos que vais a ver ahora son ejemplos reales de esas industrias, lo que hacemos es analizar inversiones publicitarias, me he centrado en esa parte solo. McDonald's, 20 millones de euros invertidos en medios el año pasado o el anterior. Procter & Gamble, tres veces esa cifra. Tienen que tomar decisiones para saber qué tipo de publicidad hacen. Si es digital, si es analógica. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿A qué perfil de la población? ¿A qué producto? Los ejemplos que vais a ver ahora tratan, por supuesto, de aunar el mundo online y el físico y de proveer a los decisores de información para tomar esas mejores decisiones, para invertir de manera mejor y tener mejores resultados en sus negocios. McDonald's, Procter o quizá una liga medio pensionista medio pensionista que no tenga 5, 10 o 20 millones para invertir en publicidad. Esta es una serie histórica de tres años, un producto estacional. No es McDonald's, pero podría ser una bebida refrescante. Y lo que nos traslada este gráfico es que la marca en esta zona verde, aquí abajo, oscura, va a vender casi sí o sí de cualquier manera. Lleva en el mercado, como cualquier marca de Procter, 25 o 30 años. Simplemente por la marca brutal. Pero es verdad que hay otros factores que condicionan el negocio. La verde clarita es la estacionalidad vinculada con la temperatura que nos decía Ignacio antes. Si hace más calor o menos, o si hace calor antes o después que el año anterior. Vemos que es un mercado en crecimiento, pero también con una estacionalidad que es más grande. Las siguientes fracciones de ese gráfico. En rojo vemos la publicidad offline. Presión publicitaria pura y dura, televisión. ¿Cómo retorna esos 20 o 15 millones de euros que esta marca pone al año, invierte en televisión, en su venta de productos de gran consumo, una bebida refrescante? ¿O cómo lo hace cuando aúna publicidad analógica en televisión o en canales de pago con un plan de medios online? Es con estos datos con los que podemos empezar a medir el ROI, el retorno de cada uno de estos medios, año contra otro. Y dice, joder, pues, mira, la prensa escrita, ¿no? ¿Veis ahí el gráfico en la parte negra? El ROI de la prensa ha bajado de 3,11 a 2,20. Esto era un caso de automoción. No era McDonald's, no era gran consumo. Estoy invirtiendo 3,5 millones de euros y el retorno de esos 3 millones de euros cada vez es más bajo. Así que podré mover partes de inversión a otros medios en función de mis objetivos, de mis resultados, de mis predicciones, como nos decía Ignacio en la ponencia anterior. Otro caso real, una marca que tenía un plan de inversión, eso es un GRP, inversión publicitaria, concentrada en dos periodos en la parte de arriba. Y una recomendación de hacer menos presión en diferentes grupos, aprovechando además esta parte intermedia que veis aquí, es agosto, aprovechando un momento en el que el precio de la publicidad es más barato. Al final lo que estamos haciendo es ayudando a optimizar esa inversión, a invertir mejor y buscar mejores resultados. Estos no son casos, como veíamos al principio, en tiempo real, pero pueden llegar a hacerlo, sobre todo para implementar en medios digitales, donde la posibilidad de calibrar y modular la inversión que una marca hace es muy fácil. Hablaba Ignacio de McDonald's, lo último que hace McDonald's y con muy buenos resultados es utilizar una aplicación móvil, con notificaciones puestas absolutamente segmentadas, vinculando el consumo a la identificación del usuario y pudiendo abrir más la promoción, hacerla más agresiva o aunarlo con campaña de medios en televisión. Está la parte predictiva, el mercado anterior, claro que podemos predecir qué es lo que pasará el año siguiente, casi todo se puede predecir, dependemos un poco de qué márgenes de error tengamos, pero hablábamos antes de la temperatura y es verdad que las predicciones a 15 días son rápidamente fiables, pero hay un mercado que estaría como loco de saber cuánto va a llover dentro de 32 días o cuánto solo va a hacer dentro de 63. Y de momento eso, aun pudiéndose hacer, no es del todo fiable. Hay todo un mercado de producción de energía que mataría por una predicción fiable del tiempo a medio y largo plazo, pero es una de las pocas limitaciones que existen al día de hoy. Y ahora os digo, cuidado con las correlaciones. Nosotros ponemos muchas veces el ejemplo de si esto crece y tiene que ver con la producción de plátanos de Canarias, podría, podría correlacionar y podría llegar a la conclusión de que cuanto más plátanos de Canarias se producen, la venta de mi Big Mac es mejor, pero tomaría decisiones bastante estúpidas. Y os he rescatado algunos ejemplos muy curiosos, es una página web de correlaciones estúpidas. Esto nos correlaciona el número de gente que se ha muerto cayendo a una piscina con las veces que Nicolás Kech apareció en la película. Entre el 99 y el 2009, es una serie temporal bastante larga, sólida. Alguien diría, joder, pues esto, y fijaros la correlación, ¿eh? El 2007, donde Nicolás Kech hizo cuatro películas, las muertes por caer en la piscina en Estados Unidos fueron brutales, ¿no? Otra graciosa, la fabricación de coches o los coches vendidos contra los suicidios con accidentes de coche. Otra curva que correlaciona casi perfectamente. ¿Tengo que ver? ¿No? Y es aquí donde podemos abrir el debate también de Machine Learning, inteligencia artificial. Sí, sí, pero con nuestra ayuda, o con el punto de vista de negocio, o con el punto de vista técnico. Pero fijaros qué locura, ¿no? Y la última, los divorcios en Maine con el consumo per cámito de margarina, ¿no? Pues otra curva que va perfecta. O sea, todo depende... No has hecho dudar, ¿eh? Yo diría que era margarina. Y también, dependemos mucho también de eso, de definir los objetivos, de ver qué perspectiva, qué herramientas, qué técnicas utilizamos. Y os pongo un ejemplo gráfico aplicado a esas series históricas, ¿no? Este señor, en una foto frontal, estaba contando hasta tres, pero en una foto lateral, le estaba mandando a alguien a tomar viento. Esto puede pasar con la estadística, puede pasar con las correlaciones. Así que... Y uno de nuestros papeles a futuro puede ser este. El darle sentido a las correlaciones o a las perspectivas que la estadística o el análisis nos proporcione en nuestros entornos profesionales. Así que, básicamente, vuelvo al principio. Me dijeron 15 o 20 minutos, pero eso lo concentré un poco más. Vuelvo al principio. Entender, sí. Pero entender con un margen de error. Esas otras estadísticas y no serían matemáticas exactas, ¿no? Actuar siempre sabiendo que vamos a contar con un grado de incertidumbre. La seta de las que nos ha hablado Ignacio hace un rato. Y, sobre todo, aprender a base de hechos reales. E iterar y mejorar de forma continua nuestras decisiones. Y ese es el resumen de la ponencia. Muchas gracias. 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 Estrategia, liderazgo y business analytics. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a vosotros. Creo que no es obligatorio estar aquí, con lo cual, como estáis en interés y hambre. Estando en primero es algo muy de agradecer. Levantad la mano, por favor, los que penséis que las estadísticas, las matemáticas son útiles. Vuestras profesoras no están mirando, podéis levantar la mano con sinceridad. Se han girado estos dos. Vale. Fijaros, yo creo que esta pregunta, si me la hacen a mí cuando, bueno, yo soy ingeniero, con lo cual quizás estoy un poquito más deformado con las mates, pero si me la hacen hace 30 años en este, yo creo que la gente, las matemáticas, bueno, pues los que estudian exactas eran gente muy rara, muy friki, y la salida era simplemente ser profesor y poco más. Ese mundo ha cambiado y, insisto, es muy interesante, muy inteligente por la parte que estéis aquí. O sea, me tomo notas de mis colegas de mesa, porque es un lujo de compañeros, para subrayar ideas y para no repetirlas, ¿vale? Hablaba Ignacio de la fiabilidad del dato, voy muy rápido porque ya lo han contado yo mucho mejor, ¿no? De los datos juntos, los lagos de datos, de la información en tiempo real, que es de nuestro mundo, es así, las predicciones, David hablaba, los dos hablaban de la personalización, de lo que es un algoritmo, que David lo ha explicado de manera muy sencilla, o sea, conceptualmente lo ha explicado muy bien, y de luego de cómo puedo medir, por ejemplo, las ventas y ver qué variables afectan y qué peso tienen esas variables a mis ventas, ¿no? Y un último punto que hablaba David muy interesante, que es, ojo con lo que escupen los modelos, ¿vale? Hay que ser muy críticos, ¿no? Y posiblemente voy a empezar por ahí, ¿no? Continuando la... Ahora vuelvo para atrás, perdóname. O sea, el... El uso de todos estos modelos, idea que me gustaría que os llevas desde aquí, el uso de estos modelos no vale para nada si no están filtrados por el conocimiento del negocio. Que sepáis del negocio es fundamental para luego fiaros de los frikis matemáticos, os lo digo con muchísimo cariño, porque en la empresa en la que trabajo hay muchísimo friki maravilloso matemático, pero si no le aplicamos ese concepto de negocio, caso real, ¿qué pasa con el conocimiento en la empresa en la que trabajo? Un modelo muy potente, para un banco muy potente, el banco de Santander, escupe el dato, el output es que el consumo medio de cuando un cliente va a un cajero, o sea, el dinero que saca de media es 500 euros. ¿Os parece ese dato real o no? No. ¿Quién saca 500 euros? Muy poca gente saca... Entonces, perdón, ahí está el matemático. Ese es... Decía, no, si el modelo dice 500 euros, hay que seguir con 500 euros. No, error. Ese es el ejemplo que os pongo para... Hay que meter el concepto de negocio. Entonces, si el modelo escupe mal, es que está mal alimentado. Ya revisaremos el modelo, pero no, no, ojo, que es una idea que contaba muy bien David, confiarnos, ¿no?, de la... Me ha hecho muchas gracias la causa-efecto, decía, con Nicolas Cage y la gente que se hagan las piscinas, ¿no? Efectivamente, si quieres buscar una correlación, seguro que la encuentras. Pero ahí está vuestra labor de gente de negocio, de gente de management, que sepa filtrar, ¿vale? Con lo cual, la matemática es un medio, ¿no? No es el negocio. Y ponerle con proyectos... El tema de implantar business analytics, big data, etc., es un cambio cultural profundísimo que tiene que surgir de la gente de arriba y de los equipos directivos, ¿no? O sea, muchas empresas, está muy de moda decir que me estoy digitalizando, que tengo un equipo, que tengo subcontratado a empresas como los que estamos aquí, o he contratado un equipo de gente para que haga business analytics, pero si la gente de arriba no se cree que esto es fundamental y no son ellos los que lideran el cambio y los que dicen, a ver, ¿qué preguntas me puede responder estos modelos matemáticos? Si no son ellos los que lo lideran, esto no funcionará, ¿vale? Vale, y luego, si me da tiempo, que voy a intentar medirlo muy bien, os hablaré un poquito, aunque también ha comentado David, de qué modelos matemáticos sirven para qué, o qué modelos estadísticos sirven para qué problemas. Vale, muy rápido. Si pensamos en estrategia, os decía que esto tiene que partir de la gente de arriba, el tema de implantar la digitalización, ¿no? La estrategia, muy rápidamente, es hacer un modelo estratégico, ver cómo influye el externo, que es la bola roja, implantar esa estrategia, que sería la bola morada, azul, no sé muy bien el color que tiene, y luego medir que esa estrategia va hacia dónde va, ¿no? Serían cuatro pasos muy estándares de la estrategia. O sea, ¿dónde aplica todo esto? Aplica en que en el mundo actual las fuentes de datos, como han explicado muy bien mis compañeros de mesa, son brutales, entonces hay que aprovecharlas. Estoy fuera del juego, fuera del mercado, si no las aprovecho. Y luego, si quiero medir hacia dónde voy, volvemos a lo mismo. Estos datos son fundamentales, ¿vale? Me salto, pensé que no tenía, perdón. Vale. Las métricas me van a ayudar, ¿vale? O sea, los modelos me van a dar, o sea, los modelos, yo voy a alimentar los modelos con datos, y al final voy a tener unas métricas que me van a decir, me van a poder ayudar a medir hacia dónde voy, ¿vale? Pero esto, si me lo permitís, y me voy aquí, esto es como, fijaros, si un buen mecánico podría montar este coche, tenía que ser un buen mecánico porque está totalmente desagregado. Pensad que esos son los datos. El mecánico es el ingeniero de datos, el data scientist, llamarlo como queráis, un data engineer. Entonces, a ese data engineer, estoy reforzando la idea de que es fundamental a las matemáticas meterle la componente. Es lo que quiero transmitirles. Ese data engineer, ese mecánico con todo esto, a lo mejor acaba montando el coche, pero si no tengo un Carlos Sainz que me diga para qué, para qué, para qué, hacia dónde tengo que ir. Y en el salpicadero, ¿cuáles son las dos, tres, cinco variables que necesito? ¿Necesito un tipo de negocio? Ese tío que me diga hacia dónde tiene que ir el negocio y qué es lo que tengo que ir. Esta es la idea del data scientist y el componente de negocio. Vosotros, si al final acabáis la clara, conociendo lo que es la gestión, no era una pregunta, vais a acabar la carrera todos. He visto risas en la mesa y rectifico, ¿vale? Todos vais a acabar la carrera, buena nota, ¿no? Pero es muy importante que, como ha dicho uno de los ponentes, no hace falta que seáis expertos en tecnología, en data. Pero sí que intentáis. Y ese mix de persona que conoce el negocio, y persona que conoce estas herramientas, es potentísimo. Te lo roban. Ahora mismo es gente que no encuentra. Te lo roban en el mercado, es muy difícil. Entonces, vamos a seguir esa línea, si este tema os gusta, ¿no? Todos esos componentes acaban en este cuadro de mando, que será el salpicadero del coche o lo que quieran, ¿vale? Vale. Permíteme que avance. Vale. Para llegar a utilizar Analytics, primero... Tres pasos. ¿Vale? Primero es una hoja de ruta, ¿vale? Esto es como un plan estratégico. Hacia dónde quiero ir. Necesito un camino, ¿vale? Y esa hoja de ruta me va a venir conociendo, y me paro aquí, el ecosistema en el que estoy. ¿A qué me refiero con el ecosistema? Perdona, porque tenía que darle que tal el... El que vaya... Fuga. Fíjalo. Entonces, vuelvo a la idea de conocimiento del negocio. Luego ya llamaremos al freaky matemático que me haga el modelo fantástico en Python, en R o en lo que sea, ¿vale? Pero primero, por ejemplo, si soy una empresa que vende online y offline, ya yo, el que conoce el negocio, voy a decir, ¿qué variables influyen? Porque el data scientist no tiene ni papa del negocio, no suele tenerla, ¿vale? Entonces, ¿qué variables influyen en mi negocio online? Pues el precio, las promociones, la distribución, la temperatura si vendo cerveza, que influye muchísimo. Si vendo online, tengo otras variables. Las visitas a la web, los van, los displays, etc. ¿Vale? Tengo primero que definir mi hoja de ruta de cuáles son las variables que me van a afectar. ¿Vale? En el negocio de la energía, ¿no? En desktop, por ejemplo. Gente nuestro. Pues el tema... ...es el tema de retener las armas. Y primero... ...alegamos las variables que influyen en el negocio. ...alegamos las emociones, estacionales... Entonces, y esas son las que luego ya metemos en el modelo. Pero insisto, y no repito más esta idea. Conocer el negocio para aplicarlo a Business Analytics. ¿Vale? El segundo paso es analizar los datos. Y voy muy rápido porque esto lo ha contado muy bien Ignacio. ¿Vale? Y el tercero es responder a las preguntas que me quiero hacer. Que os decía al principio que debe venir de arriba. El máximo responsable es decir... ...es al... ...qué métrica quiero que tenga. Y luego ya construir de arriba a abajo con qué datos voy a alimentar esa medida. ¿Vale? ¿Para qué me ayudan las matemáticas, las estadísticas? Me ayudan a resolver problemas y a contrastar hipótesis. Que son dos... Posiblemente es más fácil contrastar hipótesis que resolver problemas. ¿No? Pero me suena ayudar a las dos cosas. Y mucho cuidado con... Que lo decía David. Mucho cuidado con cómo alimento los datos y cómo los filtro, cómo los trabajo previamente. ¿Vale? ¿Qué nos aporta este tipo de... ...de modelos? ¿No? Si te hacemos una gráfica... Bueno, aquí tenemos el tamaño de los datos. Tengo muchos datos. Estoy en la zona de Big Data. Tengo pocos. Estoy en esta zona de aquí. Y luego, si es mucha cantidad de datos, pues hago Machine Learning. Máquinas que analizan porque no tiene capacidad. O si es menos, puedo hacerlo de una manera un poquito más manual. ¿Vale? Y mapeamos qué servicios... O sea, en qué os puede ayudar el Business Analytics. ¿No? Pues me puede ayudar a Geomarketing. Como sabéis muy bien, si DIA quiere abrir una nueva tienda, pues hace un estudio. A ver el perfil de la gente que pasa por ahí. Todas esas informaciones. Datos. Datos que alimento. Con lo que alimento el modelo. Quiero hacer un modelo de Marketing and Business Modeling. Pues quiero saber, lo contaba también David, las campañas de publicidad que hago. Qué impacto tienen en ventas. Y cuándo y cómo puedo rentabilizarlo. Por eso tenemos un ejemplito muy similar al que comentaba David. Pricing. Pues sabéis, ahora hay... Antes el pricing era una cosa mucho más fija. Ahora es una cosa muy variable. Vamos a sacar un billete de avión y el precio no haría. Entonces, pues modelos para ver cuál es el precio adecuado para cada momento y para cada persona. Personalización, como han comentado mis compañeros. Sistemas de recomendación. Todos cuando vamos a un programa, casualmente nos aparecen recomendaciones de que... Oye, si te puede interesar esto, ¿por qué? Porque hay algoritmos que en función de lo que yo he buscado me recomiendan buscando el objetivo, por supuesto, de vender más. Predicciones, que ya me han comentado mis compañeros de mesa. Vale. Fijaros, bueno, ya está aquí la respuesta. ¿Vale? Un ejemplo muy simple. Vamos a discutir cuál de estas dos chicas es más guapa. Pues complicado. ¿Vale? Y subjetivo. ¿Vale? Las matemáticas me van a ayudar a objetivizar este tipo de discusiones, ¿no? En un comité de dirección, toda la parte cualitativa te lleva mucho tiempo, ¿vale? Que está en la zona de aquí. Pero cuando cuantificas es mucho menos discutible, es mucho más objetivo, es mucho más concreto y es mucho más fácil tomar decisiones. Ahí está el valor enorme de la estadística, de las matemáticas. Vale, me salto toda esta parte de la estrategia. Vale, vamos a entrar... ¿Vale? Sin que se asuste, ¿vale? Una ecuación, ¿vale? Un polinomio, una ecuación, un modelo matemático en el que yo voy a meter variables que afecten a mis ventas, lo que son las X. Y luego el sistema, el modelo me va a decir qué peso tiene cada variable en la venta, información valiosísima para mí. Y luego cómo están relacionadas las variables entre ellas. Otra información valiosísima para mí, ¿vale? Si nos vamos a un... Por ejemplo, si vendemos bebidas espirituosas, bebidas alcohólicas, estas que no, vosotros no lo habéis usado por la noche, ¿vale? Este tipo de bebidas alcohólicas, pues, ¿qué variables influirían? Hacemos el mapeo que decíamos antes, ¿no? Pues la marca, la publicidad, los distribuidores, los canales que utilizan. En fin, defino las variables y el modelaje matemático, ¿a qué me va a ayudar? Me va a ayudar a ver qué peso tiene cada variable y qué interrelación tiene entre ellas. De cara a las ventas, que es lo más importante para mí, a ver cómo puedo vender. ¿Vale? Esto lo ha comentado un poquito Ignacio, lo han comentado los dos ponentes, por lo cual voy muy rápido. O sea, la ruta que es con los datos, ¿no? Estos datos son ingentes y son muchos. Primero tengo que tratarlos, tengo que crear una base de datos, el lago de datos que mencionaba Ignacio. Luego tengo que validarlos, porque esos datos pueden ser... Nosotros, nuestros clientes recibimos datos que no son exactamente lo que dicen, con lo cual, ojo con las conclusiones que sacas si estimas que los datos te dicen otra. Un ejemplo muy simple. Te paso las ventas trimestrales. De pronto, haces unos picos enormes y ahora en el cliente no es que... Perdón, en la venta de ventas trimestrales con ventas anuales. Claro, lo que sale del modelo es una auténtica basura. Entonces, tienes que... Entonces, hay que filtrar los datos, ¿no? Es un trabajo muy importante, ¿no? Luego puedes enriquecerlos con datos externos, ¿no? Comentar a David que tiene toda la razón. Ya les... O sea, para temas de predicción del tiempo. Ya les gustaría muchísimas preguntas. Puedes saber qué frío o qué calor va a hacer dentro de dos o tres meses o tal día, ¿vale? Porque podría anticiparme al consumo y al incremento de ventas de todos aquellos artículos que, por ejemplo, la empresa, pues, están muy influenciadas por el tiempo. Entonces, puedo buscar datos externos. Puedo buscar datos macroeconómicos. El parma puede incluir. ¿Qué datos externos que no son de mi empresa me pueden ayudar a que el modelo sea más rico, no? Luego ya modelizo, hago el modelo y luego ya aprendo relaciones entre las variables, peso de cada una, ¿vale? El proceso, como veis, es muy sencillo, ¿no? Esto también rápido porque... Por acabar en hora y porque lo ha contado David. Fijaros, esto es un gráfico en el que me dice las... O sea, estos datos son ventas, ¿no? Y me las desagrega en función de las diferentes variables que influyen en la venta. Y esto es mágico. Se me dice cada variable cuánto pesa la venta de cada día o de cada mes, ¿no? Este dato es potentísimo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estas partes de aquí es la publicidad en medios off y online. Me desagrega y me dice cuánto... ¿Cuánto me aporta la dirección, la radio, la venta? ¿Me cuantifica? Al euro, ¿vale? ¿Cuánto me aporta el reconocimiento de marca, el recuerdo de la marca, de los spots que ha habido, el tiempo que se recuerda? ¿Cuánto? Bueno, por no extender todas las variables, me las grafica y me las cuantifica y me dice lo que pesa. Y esto también lo ha comentado también David, que es, ¿puedo medir la rentabilidad en marketing? Antes yo me gastaba una pasta en televisión, en Telecinco, en GRP, e intuía que era útil. Y puesto que era útil, ahora no. Ahora me dice que la rentabilidad de la campaña del Depth 5, del Depth 5, del Depth 5, 9%. En función de las ventas que me ha producido, el incremento de ventas, respecto al gasto. O sea, fantástico, porque hablamos de inversiones muy, muy, muy potentes y al cliente, si le consigues ahorrar un 10% en un gasto de mix de medios y aumentas un 7% de las ventas, o sea, estamos hablando de cifras muy potentes, ¿vale? Otro dato interesante de la matemática es cuando graficas un efecto, ¿no? Por ejemplo, si veis, esta verde que es muy vertical, que son los encartes. Los encartes es una revista, por ejemplo, que te meten un folletito dentro, ¿vale? Eso es un encarte, ¿no? Pues fijaros, la gráfica de la encarte, que es esta de aquí, ¿vale? Cuando es muy, cuando la pendiente es muy pronunciada, y me meto un poco si bien en matemáticas, cuando la pendiente es muy pronunciada, a poco incremento de inversión en publicidad, mucho incremento de ventas. Zona fantástica, es la convención profesional, la cojo zona, ¿no? Una zona fantástica en la que agarro un poquito más y obtengo un rendimiento muy alto. Pero a partir de este punto verde, le digo a mi cliente, no sigas invirtiendo porque ya te baja muchísimo la rentabilidad. ¿Vale? Te va a bajar la rentabilidad, vas a meter pasta, pero vas a producir mucho menos efectos positivos. Con lo cual, no sigas, ¿no? Pues otra información valiosísima para un director de marketing, por ejemplo. Vale, esto me lo paso por la conta, David. Y ya para ir acabando. Fijaros, el modelo es esta, otro tipo de modelos, son modelos hub, vamos, que no hace falta ni personas, son modelos estadísticos. ¿Para qué me sirven? Para atribución, ¿no? ¿Qué es atribución? Pues esto que tenéis aquí graficado. Aquí está. Si yo hago una campaña, pases son spots en televisión. Si yo hago una campaña de publicidad, estos son datos reales de un cliente. Creo que de seguro, si no recuerdo mal. La llamada, el modelo me va a decir, para esta llamada, ¿qué peso tienen los diferentes spots que ha habido? Y me dice el peso exacto, con lo cual, yo voy a rehacer mi esquema de pases para que sea lo más eficiente de cada que produzca el mayor número de ventas de pólizas de seguro. Eso es una empresa de seguro, como decía, ¿vale? Atribución de la acción de marketing, ese es el concepto de atribución. ¿Cómo influye la acción de marketing en mi venta, que es mi tesoro, ¿vale? Como decía Gollum. Vale. Otro ejemplo, me voy a un... Fijaros, otro dato interesantísimo, fijaros, aquí es un código semafórico. Eso es semafórico, es una muy chula, vamos. Verde, amarillo y rojo, ¿vale? Entonces, al cliente le dices, mira, para cada spot que te has gastado una pasta, pues en rojo no lo repitas, tío, porque estás perdiendo pasta, ¿vale? En verde sí, y en amarillo, azul, depende si quieres hacerlo o no, ¿vale? Fijaros qué información tan valiosa, claro, el director de marketing que ve y todo esto es rojo, posiblemente se lo ocultas con este, ¿no? Pero no quiero que vean que no me... Antes no tenías información para verlo ahora. Esto, como dice un compañero mío, esto ya... El marketing sí que tiene una parte componente creativa, pero cada vez es más, aparte de mucho peso, que es cuantificación. Vale, y me puedo decir también, este análisis, pues en qué cadenas debo invertir, los verdes sí, y en qué horas debo invertir, o en qué días de la semana puedo invertir, ¿vale? Tuve muchísima información, ¿vale? Y por último... Sí, ¿con qué información? Penúltimo. ¿Con qué información puedo alimentar mi... O sea, de dónde... Estos lagos de datos que mencionaba Ignacio, ¿no? Bueno, pues, de CRM, porque estas herramientas de CRM, pero de todos ahí lo que es, pues, un software en el que tengo la información de mis clientes, ¿vale? Tipología de clientes, hijos, no, familia, etcétera, muchísimos, ¿no? Si sois, Walmart, o si sois carácter, millones de datos. Fijaros, en una estadística, que me dejó impactado, Walmart en una hora... Bueno, la biblioteca más grande del mundo es la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. La más grande del mundo. Pues, Walmart en una hora genera 167 veces la información que hay en la biblioteca más grande del mundo. En una hora, Walmart, 167 veces lo que hay en una librería más grande del Congreso de los Estados Unidos. Me impactó mucho el dato, ¿vale? Otra fuente de datos es todo el Customer Journey, el viaje que hace el cliente, ¿no? Y sobre todo en Internet, que como se ve, las cookies nos tienen fichadísimos y nos va arrastrando por todo. La web y el perfil de mi cliente, ¿no? Vale, todo esto me lleva a modelo de atribución y a leer. Como les comentaba antes, de por si estoy en Amazon, qué casualidad que siempre me recomienda cosas. No, pero están relacionadas con mi perfil. Y ya para acabar con el modelo de atribución, porque los han contado mis compañeros, ¿vale? Y simplemente con esto acabo, otro modelo estadístico que es, como pone aquí, para modelar el comportamiento de mis clientes, ¿no? Pues, tenéis una fórmula que suena muy complicada, pero que todos los hacen el software, ¿vale? Entonces, aquí lo que hago es definir, por ejemplo, para esta empresa energética, que os decía antes, hasta siempre preocupan, por supuesto, las altas, pero muchísimo las bajas, porque hay mucho robo de clientes, ¿no? Pues aquí, el tron, que llaman los técnicos, que es las bajas, pues me dice, y claro es que potente la información, qué variables influyen en que haya bajas o que no haya bajas, ¿vale? Pues el estatus económico, la antigüedad que lleves conmigo, que haya habido devoluciones, que no te hayan tratado en el call center. Entonces, puedo graficar y medir qué variables, o sea, fijaros al final, en lo que lee el director general es, qué he hecho mal y qué puedo mejorar para incrementar mis ventas. Es una potencia espectacular. Vale, pues con esto lo dejo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu intervención. Me quedo con que, además de tratar los datos con la estadística, para obtener conclusiones y tomar decisiones, es básico implementar el conocimiento de negocio. Es ahí donde se transforma en conocimiento y se le da contenido al dato también. Y para cerrar, la intervención de los ponentes va a intervenir José Luis González. Podréis hacer preguntas, que seguro que tenéis inquietud por preguntar a nuestros ponentes. José Luis González es director asociado de la era de consultoría, desarrolla su carrera profesional como ejecutivo senior en diversos sectores, principalmente de sectores editoriales y financieros, como el Grupo Eberés, el Grupo SM y el Grupo Prisa, Santillana, financiero Equifaz Ibérica. Su trayectoria profesional ha estado principalmente centrada en las áreas de marketing y comercial, compatibiliza su actividad empresarial con la labor docente universitaria reglada. Es profesor asociado en la Universidad Francisco de Vitoria, en áreas de marketing estratégico, investigación de mercado y derecho informático. En su desarrollo profesional, como consultor, se ha centrado principalmente en el área de formación y destaca su actividad como coordinador académico para programas de formación continua y ocupacional de la universidad. También colabora en máster de la UFV y en la Escuela de Negocios y de CESAM. Es socio fundador de consultoría CAF, socio director también de la consultora de recursos humanos OMD para TEANCE. Hola. La estadística va en mi contra. Por dos razones. Pues acerca la hora del almuerzo y por tanto muchos de vosotros ya lo único que queréis saber es cuándo acabamos. Y otra es porque si ahora estuviéramos en alguna universidad norteamericana, pues normalmente las aulas las presiden unos relojes que tienen 45 minutos en rojo, tiene una mancha roja. Y la estadística dice que a partir de 45 minutos perdemos la atención. Empezamos a pensar en no sé qué, sacamos el móvil, cambiamos la postura física, nos vamos para atrás para adelante y salimos y entramos, que es lo que acaba de ocurrir en los últimos 10 minutos con una frecuencia bastante más alta que cuando empezó el primer compañero Ignacio en hacer su presentación. Con lo cual yo podría permitirme el lujo de repetir algunas de las ideas fuerza. No por nada, porque han quedado tan suficientemente reveladas que poco puedo yo añadir ahí. Pero sí, si me permitís, y con permiso de una mesa de expertos, de expertos de verdad, la cual nos dice que eso de que la universidad está ajena al mundo profesional es mentira. Os están contando la vanguardia del mundo profesional, lo que exactamente hay ahora. Lo que pasa que es verdad que cuando acabéis dentro de tres años, seguramente habrá cambiado el ahora otra vez. Porque los que llevamos más de 25 años trabajando y los que tenéis por delante, siguiendo la estadística de la expectativa de vida como 60 años para trabajar, porque vais a vivir por encima de los 100, con lo cual no os van a jubilar a los 65, o sea que no lo tenéis fácil, pues siguiendo esa estadística también, con todo el cariño a vosotros, dejadme que os haga alguna pequeña reflexión. Alguno de nosotros, y digo nosotros, podríamos pensar, bueno, entonces, ¿para qué estudio yo? Si realmente vamos hacia el directivo automático, me lo dan todo y me dan la toma de decisión. Es verdad que ha habido intervenciones, la última especialmente, que nos dicen, cuidado, ¿no? Hay que entender el sentido del negocio, hay que sentir, hay que entender ese cliente. Bueno, cuando esta universidad, en manos de Amparo y Chelo, pusieron en marcha estas sesiones de estadística, y vamos por la tercera edición, si no me equivoco, pues veníamos gente aquí y hablábamos de la estrategia hacia el cliente. Hablábamos de eso. Al siguiente año, cambiamos la preposición y empezamos a decir, estrategia con el cliente, porque claro, aquello va corriendo, cada vez sabemos más del cliente, el cliente también sabe cada vez más de ti, los datos siguen alimentando la toma de decisión, y seguimos mirando el reloj y cada día la forma de medirlo es más exacta. Lo que pasa es que dejadme que os diga, hay dos cosas que tendréis que manejar, una en la mano izquierda y otra en la mano derecha, porque tendréis que ser ambidiestros o ambizurdos, como más os guste todos. En una será el reloj, es verdad, tendréis que estar midiendo ese tiempo en tiempo real, que las decisiones y los datos os van a dejar que sea en tiempo real, pero en otra tendréis que llevar la brújula, hacia dónde voy y qué orientación llevo. Y esa brújula además la hacemos con el cliente, es verdad que la hacemos con el cliente. Y después de hacerla con el cliente, como ya ha salido la palabra personalización, ya no hay más. En el momento que uno de vosotros tiene individualizado todo su consumo, y todo lo que tenéis tiene vuestras iniciales, y todo lo que tenéis tiene vuestra identificación, desde el punto de vista, por ejemplo, de colores, porque vamos a comprar un coche que cueste 8.000 o 9.000 euros, por tanto, de lo más bajito que podamos comprar en el mercado, con carné, ya sé que hay coches sin carné más baratos que seguramente alguno tendrá aquí, pues como resulta que solamente para coger la carrocería podemos elegir entre 300 y 350 combinaciones, que es lo que ofrece ahora un Citroën C3, pues es muy difícil que en el parking haya tres Citroën C3 iguales por 9.000 euros. Pero sois estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria y tengo la suerte, o así lo ha querido el azar, de que puedo poner el último puntito en la mesa. Y entonces dejarme que os diga que si unimos la estadística al neuromarketing todavía lo complicamos un poco más, porque cada vez sabemos más de lo que el cerebro anda por ahí maquinando cuando recibimos un impacto de estos que nos han dicho ahora. Y aquí tendríamos otra sesión distinta, tendríamos otra conferencia diciendo, bueno, primera parte estadística, comemos y por la tarde neuromarketing. Y por tanto esto se sigue complicando para entendernos con toda claridad. Bien, hay una cosa que no ha salido en la mañana, se ha referenciado, y es en la que yo puedo poner un poquito de punto, ¿no? Y es el componente del ser humano desde el punto de vista de que es verdad que dejamos trazabilidad de todo lo que hacemos, que eso permite por tanto ver esos ejemplos fantásticos que hemos podido ver, incluso alguno de ellos ya traducido para que sea amigable la información y por tanto rápida la toma de decisión. Se ha hecho alusión varias veces al salpicadero de un coche, y el salpicadero de un coche no te pone una estadística diciendo, mira cómo estás consumiendo, el salpicadero de un coche te dice, si sigues así te queda gasolina, y si sigues así no te queda gasolina, o sea que termina. Pero dejarme que coja entonces esa parte emocional que es la que menos hemos tocado. Resulta que todos nosotros tenemos cabeza, mucha cabeza, y la estadística va a la cabeza, nunca mejor dicho, si me permitís que haga un rápido blanco y negro de un posible cliente, y nos queda el corazón. ¿Qué estamos haciendo con el corazón? Bueno, todos vosotros tenéis marcas de las que estáis enamorados. Y eso no está en la estadística, esto lo decís tú, como decís con quién te enamoras, de una persona física, exactamente igual. Ahí hay un juego. Cuando nos enamoramos de esa marca, no lo somos solamente fieles, le somos leales. Y alguno de vosotros me preguntaría qué diferencia hay entre fidelidad y lealtad. Pues muy rápida. La fidelidad es que estoy encantado de estar enamorado, pero la lealtad es que estoy tan encantado que encima se lo digo a David y a los Ignacios. Digo, oye, estoy encantado, estoy enamorado. Y entonces resulta que me convierto en embajador de esa marca. Esta es la diferencia entre fidelidad y lealtad. Y esto ya nos cuesta más medirlo. Y por tanto ese componente de Love Mark, como os guste decirlo, no lo olvidemos tampoco porque también está ahí, porque si no, vamos hacia el directivo Vending. Meto los datos, doy al botón y me sale el sándwich que quiero. Y además no falla. Y además me dice a qué hora lo tomo y por tanto el próximo día me avisa, oye, que hoy no te has tomado el sándwich, venga por él. Estamos de acuerdo en esto. La otra parte que quiero tocar es la ética. Estamos en la Universidad Francisco de Vitoria, la habéis elegido libremente. Y por tanto la dimensión ética cada día coge más valor, entre otras cosas, porque cada día tenemos, como ha dicho Ignacio, el último Ignacio que ha intervenido, ha dicho realmente el marketing, y es verdad, yo llevo exactamente 39 años de mi vida dedicado al marketing, es verdad que el marketing había que ser un artista y ahora resulta que hay que ser un científico. Esto es verdad y además hay que asumirlo. Pero la dimensión ética nos queda como una salida que también hay que trabajar. La Universidad Francisco de Vitoria sabéis que la trabaja especialmente. Y os dejo simplemente con esta pequeña reflexión. Yo soy una compañía de coches que por supuesto voy hacia el coche autónomo porque hay trayectos que no merece la pena que el ser humano pierda el tiempo porque eso no es me gusta conducir. A nadie le gusta conducir en un atasco. El coche se transforma en una máquina diabólica que es una cárcel que me tiene encerrado y no tengo ningún placer por mucho que BMW me diga me gusta conducir. ¿Me explico? Bien, lo tenemos esto claro, ¿verdad? Bien, vamos a seguir y termino. Hay una marca de coches que avanzando con todos los datos que acabamos de poder disfrutar y digo disfrutar, y yo soy de letras, os lo prometo, que decide que cuando el coche está en posición de autónomo, cuando aparezca una persona de la tercera edad con dos muletas y artrosis cruzando, decide que el coche tiene que decidir si me lo cargo o me salva a mí porque si yo hago la maniobra de evasión me voy contra un olmo de 250 años. Pues ya hay marcas que estadísticamente han decidido que salvan al conductor. Y hay marcas, gracias, y hay marcas que estadísticamente han decidido que se llevan a esa persona de la tercera edad por delante. Bueno, queridos, como seáis vosotros los CEOs de esas empresas, tenéis un problema. De Lofmar, porque a ver quién le dices que es Lofmar matando gente de tercera edad. A ver quién le dices que es Lofmar porque por fin no te preocupes, yo te voy a matar cuando tengas un problema. Y a ver cómo metes la dimensión ética en la estadística. Así que todavía nos queda una pequeña parte que gracias a lo que avanza la estadística le podremos poner valor añadido. Pero sin duda, sin la estadística, hoy no puede sobrevivir ningún proyecto empresarial. Muchas gracias.